Hola Baldo, buen día, ¿cómo estás? Espero que bien, buena semana. Te comparto algunas imágenes de ayer en la tarde que llevamos con el grupo de fans de Rastrojeros de Mar del Plata a las postulantes, a reina de la fiesta provincial de los carnavales. Hicimos una movida con caravana desde Plaza Rocha hasta Mogotes. Así que, bueno, los poquitos que pudimos ir, ahí llevamos a las postulantes sobre nuestros rastrojeros, la verdad que un orgullo. Ahí te mando algunas imágenes. Abrazo grande, Baldo. ¡Gracias! 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 entusiasma, el decir esto no paga patente esto, el otro, bueno no te busques alguno de esos locos que no hay más repuesto y que te tenés que matar buscándolo, pero si se quiere hasta esa parte es linda, hasta dar con gente como a mi me pasó a contar con Don Tito Gianetta de Villa Ballester y contactarte y como haces para que los repuestos te lo traiga alguien para ahorrarte un manguito en el en lo que es el transporte todo es lindo, que se yo, será que a nosotros nos apasiona esto hace muchos años a mi suegro le restauré una zanela secato que creo que era sesentosa y bueno después me dio pena porque cuando le metí toda una temporada de laburo y más temporada porque yo no daba clase en la escuela y le podía dedicar su tiempo después no sé en que revoleo se metió y bueno, no la tuvo más la moto pero lo podía andar y cuando cuando lo trajo era un fierro viejo un cuadro y de a poquito lo comprando la rueda esto el otro en los gastos en lo que podía le hacía alguno obsequio le compraba algo pero en la mayor parte la compró él y yo lo que le regalaba era la mano de obra para mí era un placer hacérselo y bueno siempre me gustó esto de recuperar fierros viejos y que quede en un estado óptimo así que bueno creo que algo habremos hecho para que los pibes les guste tanto también y por quién es causante de que pidan boludeces ahora ustedes con el galpón rastrabajero el de la manija no más de la manija después un par de años más va a ser más barato comprar un ferrari que voy a comprar un rastrabajero y 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